Es el ídolo de muchos de estos jóvenes palistas y a partir de ahora también colaborará con ellos para mejorar sus habilidades como canoístas. David Kall les guiará en una actividad que conoce muy bien, su primer consejo, que disfruten. Es muy difícil dedicarle mucho tiempo a algo que no te gusta. Realmente para hacerlo tiene que gustarte, si no es muy complicado. Esta será una de las nuevas facetas que David Kall tendrá dentro de la UCAM, trabajar ayudando tanto a la Escuela de Piragüismo UCAM Barmenor como al Club de Piragüismo UCAM San Pedro del Pinatar. Yo voy a estar colaborando con los clubs y con el CAR, pero no voy a ser el entrenador. Ellos tienen su entrenador y todo lo que pueda ayudar y todo lo que pueda aportar que sea positivo para ellos, estaremos trabajando para eso. Por una parte los clubs le pueden aportar a él esa práctica del día a día y ese conocimiento de los niños y por otra parte él puede aportar todo lo que ha conocido y lo que ha aprendido durante estos años. Aunque ayer el espalista visitó las instalaciones donde trabajará con estos clubs de piragüismo, no era la primera vez que estaba en el centro de alto rendimiento de los Alcázares. La primera vez que estuve aquí fue en el año 95, fue al poco de inaugurarse un campeonato de España, yo tenía 10, 12 años o algo así y por aquí tengo algún recuerdo de eso. Recuerdos a los que ahora se suma una nueva experiencia que los presidentes de ambos equipos valoran positivamente por el beneficio que tendrá, tanto a nivel técnico para los deportistas como a nivel promocional para la disciplina. Primero es un honor y segundo va a ser un impulso tremendo, seguro, para los palistas. Ya los niños cuando les comunicamos hace dos semanas que iba a venir el campeón olímpico, cinco medallas olímpicas, a ayudarnos a sacar el premio de adelante, están muy ilusionados. Instituciones deportivas con las que colabora estrechamente el AUCAN y que cuentan con más de 140 fichas federativas de piragüismo en diferentes modalidades. Gracias. 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 Gracias.